Esto es exclusivo para... RONTINKING TO DOY DENSA, ¿Dónde va mangalo de la fría? DENSA, ¿Dónde va mangalo de la fría? DENSA, ¿Dónde va mangalo de la fría? Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fría Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fría Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fría Bacano, aquí no se fría Cuérenle tres de palomo que en verdad anda planchao En la yeca sin ninguno y se la da de cotizao Wow, que maldito suaga el dinero condenado Pero mírale en los bolsillos y verá que anda becao Mujeres la consigues, sí, pero dando cotorra No se da cuenta que no tiene, lo mandan pa' la porra Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Hay que tener el F pa' manga pila de zorra Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Borra, aquí no vale tu pinta ni tu tenis Ve, ya tú lo ves, para darte una pata Ella no tiene na' que ver, solo busca el efectivo, loco El F de la papeleta, la que brilla para el cuero mantener Porque no gemas de ahí, loco, no te arrepientas Solo quédate en tu casa pa' que no pase vergüenza Densa, ¿dónde va a mangar lo de la fría? Densa, ¿dónde va a mangar lo de la fría? Densa, ¿dónde va a mangar lo de la fría? Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fía Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fía Bacano, aquí no se fía Y así que tú te crees con más suáguer que un presidente Y tiene cuatro horas con una jumbo caliente Gente, gente, con una jumbo caliente Tú estás atractivo, loco, tú estás cortina Y yo estoy más parado, con una maluta Yo mira, mira cómo se combina el suáguer con la vestimenta Y los sueños iré el túnel, lo que se comenta ¿Tú quieres chulia? Toma, date una menta Lo que se fragmenta El más cotizado, bebiendo etiqueta blue El coro más desacatado Quita sueños iré el túnel, lo que se comenta Quita sueños iré el túnel, lo que se comenta Quita sueños iré el túnel, lo que se comenta Quita sueños iré el túnel, lo que se comenta Densa, ¿dónde va a mangar lo de la fría? Densa, ¿dónde va a mangar lo de la fría? Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fía Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fía Porque esto es grande liga, bacano, aquí no se fía Bacano, aquí no se fía Ey, tú estás claro ya Y que no se me queden La gente del café, Herrera, Bellavita, Loca M Quitasueño y el 13 DJ Italia, simplemente por encima de todos ustedes Dame Luquillo, Claudillo El Primo